CJ juega superfinsaltarín Eso hará que deje de estar aburrido Bien me sentaré en mi sillón y prenderé mi PC Vimo Me sentaré de una puta vez Hola PC Vimo, estoy aburrido así que jugaré un juego que me recomiendas Bueno CJ, te recomiendo que juegues superfinsaltarín un juego de hora de aventura Porque es el único juego que tengo y si no jódete Bueno que más da, pon el juego para jugar Está bien CJ Por fin ahora entraré al juego Continúe, bien ahora si a jugar Creo que tengo que golpear a Finn CJ, para eso era la patada en el trasero de Finn Y ahora que hago Oh, ya se creo que debo de hacer click aquí de nuevo Como me dice el juego Creo que ya entiendo el juego Creo que lo que debo hacer, es hacer que Finn no se caiga al suelo Bueno intentaré de nuevo jugar Ahora si lo lograré, le metemos una patada a Finn CJ, espero que no se caiga Jare click aquí Oh, es para que Jake patee de nuevo a Finn Mierda se va a caer Jare de nuevo click para que no se caiga Bien, estoy de nuevo arriba, sí No oro, no te caigas No oro Mierda Esta vez si lo lograré Y no se caerá Finn Lo intentaré de nuevo Ahora sí Finn no se caerá y se irá para arriba Sí Finn está subiendo hasta arriba Creo que esta vez ganaré y Finn no caerá Solo un poco más Pero que mierda se apagó mi juego Pero que mierda haces aquí Smoke Hola CJ, me metí a tu casa porque tenía que cargar mi celular y tuve que desconectar tu PC Vimo Para poder cargar mi celular es que se me acabó la batería porque estaba jugando Candy Crush No estás molesto, ¿verdad CJ? No estabas jugando o nada en tu PC Vimo Bueno Smoke, la verdad que no pasa nada Todo está bien, solo déjame matarte pendejo de mierda Cagaste mi juego Finn ya estaba arriba Y no me dejaste ganar Muere mierda Creo que ya se me quitó el aburrimiento